Hola, hola, sépase que algunas veces estamos en el trabajo, estamos en una tienda, estamos de vacaciones o estamos en la casa, en fin, no importa en el lugar que nos encontremos, si afortunadamente podemos estar felices en cualquier sitio mientras estemos cerca de Dios. Por seguro que a todos nos gusta estar con los hijos y en la rutina diaria, pues es muy placentero estar con la familia y la simplicidad de la vida diaria, pero siempre poner nuestra confianza en el Señor, pues Él nos fortalece cada día para caminar con Él y nos permite representarlo dignamente en cada cosa que hacemos. No debemos de apartar de nuestra mente que cada día es un gran día y debemos escogerlo, vivirlo en su presencia. Y de ser así, debemos estar contentos dondequiera que nos encontremos.